¡Hola tropas! Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a estar comenzando con Shai. Bueno, la segunda parte de la primera temporada sería el capítulo 13 y bueno ya sin más vamos a comenzar. ¿Qué es el capítulo 13? ¿Qué es el capítulo 13? Mira, como que activa. Sí, mira. La canción me quede así como activa. Yo siento que la temporada pasada, la primera, bueno la primera y la única, como que contaron muchísimas cosas en los capítulos, o sea, siento que lo hicieron súper bien. O sea, lo sentí como si hubiesen sido un anime de veintipico de capítulos y realmente fueron de doce. Sí, sí, sí. Quedé picada al final, pero qué bueno que lo sacaron rápido. No imaginé que lo pasaran tan rápido. Sí, exacto. Sí. Sí, sí. Es muy ... Es muy cuchy. Es muy tierno Sí. Sí, sí. 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 Adiós. . . ¿Fuera de no? . Tony. . y 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 la gente es muy amigable es muy importante recordar los nombres Pesha 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 una Guaraqueñito pero en serio es ella la misma abuelita y tal cual así pero o sea ella sabe que es la misma o sea bueno si era cuando estaba chiquita no que fue es lo que no se si 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 bueno que lindo te creemos te creemos todo lo que nos dice mira si lo creo tiene la misma vibra la abuelita si si no 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 Ahora imagínate todo lo que ha hecho Si soy Que lindo Subtitulado por Jnkoil Ay, chamo, ya fue Ay, no Se me quiso, o sea Dios mío, ¿qué está pasando? Súper sincronizados Sí, sí O sea que les veremos en acción Ya, al coño, pero es que No puede ser Se le quiso Mira Pero a veces sí yo siento que hay que dejar que el orden natural de la vida ¿Cómo? Tome su curso El orden natural de la cosa Pero, o sea, fue de chiripa, de vaina Fue de chiripa Sí, sí Pelo de una rana En efecto, creo que sí Es muy tonto, pues Tú eres loco, tú haces eso Y todos los niños y los que están adentro salen volando Bueno, él tiene cinturón Pero, coño, es un ladrón Es que se pone cinturón Es un ladrón Que hace caso a las Leyes y reglas Se cuida, se cuida Sí, claro Sí, y él no quiere Que le pongan un multa o algo Claro No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¿Estas cosas que ella hace le va a dar a ella más evidencia de que sí puede estar cada vez un poco más segura de ella misma? Sí. Que está muy joven. Me falta todavía transitar cositas. Sí. Se le olvidó. El orden natural de la vida, Alexander. A veces hay cosas inevitables. Mira, sí. 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 Bueno, es que se le ve el entusiasmo también, pues. No es como que, ay, tengo que hacer esto por hacer. Sí. Tere, con estas escenas podrás imaginar por qué Kenny todo patrocinó estos dos capítulos. Mira, sí. A Kenny le gusta a Chay. No, tiene sentido. Es súper frenosa. Bueno. Es que es penosita, entonces es más difícil. Sí. 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 Sí, es un poco más en la acusión y todo eso. Sí. 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 ¡Qué lindas! Aquí es donde entra Kenito a chipearnos ¡Qué bonita! Sí Es que se está olvidando de todas las cosas buenas que ha hecho Agarra confianza y bueno Sí Ay, me gustó la conversación Estuvo chévere Sí Ay, Dios Súper motivada Está motivada Le hacía falta tener una conversación así Y desahogarse también Y reconectar con lo que ella era antes ¡Qué bonito! ¡Sí! 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 ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Tienes loquita! ¡Mira! ¡Tienen cosas! ¿Cómo es que le habíamos puesto a Damián? Mira O sea Realmente es bastante Este Sospechosa, ¿no? O sea, se ve como muy Maligna ella también Sí, sí No me inspira Confianza Sí Es molesto Es intolerable ¿Y entonces? ¡Ay Dios! Yo tengo miedo ¿Quién está? ¿Qué? ¡Ay, chamo! ¡Ay! Ya fue ¡Epa! ¡Qué vicio! Sí, sí, sí Mira, pero nos dejaron Fue como un preámbulo realmente Para... Me imagino que en el siguiente capítulo Quizás veamos más lo de Los antagonistas, pues, de la chica esta que vimos en el tren Y me imagino que va a ser los tragos Ajá Que ellos pueden pasar desapercibidos como si fuesen un humano cualquiera, ¿no? Entonces... En ese sentido es como más difícil Por ejemplo, para Shai Que Shai confíe en todo el mundo, ella es un pan de Dios Lo siento que puede haber ahí Algo interesante, o sea Que se le pueden... Se le pueden meter a Shai, muchachos Sí En el corazón Y después pueden clavarle la espada Realmente... Sí, sí Eso es posible Coño, total, total Todo es posible O sea, hay que ver como... O sea, todo el tema de Shai realmente Desde la temporada 1 O sea, ha estado interesante porque siempre como que te plasman diferentes cosas, ¿no? Entonces hay que ver como la siguen desarrollando Exactamente Pero... Hay que ver, hay que ver Sí Pero bueno, atrapa Ya te quiero majar este videito De hecho, ahorita vamos a reaccionar al siguiente capítulo El capítulo 2 O bueno, mejor dicho, el capazo, ¿no? Entonces... Bueno, por allá abajito Nos vamos a estar esperando en los comentarios Recuerden dejar un like De suscribirse En la caja de información Van a estar los links a nuestras redes sociales Para que nos sigan por allí Y bueno, recuerden que ya estamos a puntico de llegar a los 10.000 suscriptores Así que si se suscriben, nos ayudarían muchísimo Así que bueno, ya sin más Nos vemos en el siguiente capítulo Bye Música 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 Música